Las palabras se desvisten en la civia, y entre mis dientes devoro la piel desnuda. Tu verso, tu cuerpo, frente a mis ojos se palidece tu carne en blanco y negro. La luz irradia una fiebre tenaz que convulsiona en todo tu interior. La oscuridad envuelve los latidos serenos que se escapan en alaridos de placer. Tu lengua serpentea en la canción. La ultraviolencia golpea en mi garganta cada vez que me deleito pronunciando tu nombre. Eres tan mía que eres incierta. Mis limitaciones al imaginarte sobrepasan la absurda realidad de no tenerte. Soy tan tuyo que eres egoísta. Solo tú. Solo tú. Solo tú.